Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Romo y represento a Desarrollo Luz Dorada. Y el día de hoy les quiero promover lo que hacemos en Desarrollo Luz Dorada. Y nos dedicamos a dar cursos, talleres de sanación, también consultas en las cuales se realiza limpieza al cuerpo, a los chakras, al aura. Y en los seminarios que se imparten el objetivo es enseñarles en su nivel energético que conozcan acerca de los chakras, que es el aura, cómo podemos equilibrar y hacer funcionar nuestro propio nivel energético para tener un mayor estado de salud, de bienestar. Porque nuestro estado natural es ese, mantenernos sanos. Entonces, al recuperar nuestra energía natural, estamos recuperando nuestro estado natural de salud. Nuestro maestro, que es Harold Moscovitz, es quien imparte estos talleres personalmente. Y es quien ha escrito estos libros y quien se ha encargado de tener estos productos para podérselos ofrecer. En primera instancia, les podemos mostrar los libros, que es donde se muestran las técnicas básicas de sanación. El manual tiene en resumen toda la técnica, lo que trabajamos, el fluir energía, la técnica de sanación. Tenemos también el libro de chakras, que habla justamente qué son los chakras, en qué consisten, de qué manera, cómo funcionan y cuál es el significado más importante de cada uno de nuestro propio organismo, de nuestro cuerpo energético, también a nuestro nivel físico. Y tenemos el manual del cuerpo humano. En el manual del cuerpo humano se mencionan las diferentes técnicas que nos hacen funcionar en las propias técnicas de sanación, cómo podemos crear abundancia, el nivel de limpieza, la energía y aura. Nos habla también sobre el fluir energía, nuestro propio ser superior, que es la información que tenemos también grabadas en CDs. Particularmente, cada uno de los CDs se encuentra distribuida la información en dos CDs, en el cual en uno se da la explicación general del tema que se esté tratando. Y en el otro CD nos habla de la técnica, de cómo podemos comenzar a trabajar dependiendo del tema que sea. Por ejemplo, uno de los que más me gusta es el que habla del ser superior. En este CD nos muestra, nos explica qué es el ser superior, por qué estamos conectados hacia una sabiduría interna representada por nuestro propio ser y nos enseña la técnica para poder conectarnos con ese ser superior, tener nuestra propia información y poderla llevar de una forma práctica en nuestra vida a través de las técnicas. Esto en cada uno de los CDs que tenemos a su disposición en cualquier tema que quieran manejar. Al igual que las velas, las velas también tienen que ver con los diferentes chakras, el color que cada uno puede ver o se muestra, tiene que ver con los diferentes chakras. Aquí está el primero, el segundo, aquí está el tercero, cuarto chakra, quinto, sexto y séptimo. Y también tenemos velas para trabajar temas específicos, por ejemplo, balance y equilibrio. Limpieza, iluminación y ascensión, protección y las velas están preparadas de una forma muy especial. De hecho, también están preparadas con aromaterapia y con cuarzos. Al final, cuando se terminan las velas, pueden ver inclusive los pequeños cuarcitos y son muy efectivas. Realmente se las recomendamos para cualquiera de los temas. Y bueno, pues el ser superior de cada uno sabe cuál es el tema que requiere manejar. Este es de abundancia, este tenemos el de protección, limpieza, iluminación y equilibrio. Estos son dijes que, bueno, se manejan, se cuelgan, los tenemos con diferente significado. Y el objetivo es justamente cuando los colocamos en nuestro cuarto chakra, tienen un impacto a nivel vibración, que esto, bueno, va a impactar en nuestro nivel áurico. Y bueno, esto también nos va a ayudar a mantenernos en equilibrio. O si es, por ejemplo, para el séptimo chakra, ¿no? Con la iluminación, poder tener una mayor conexión con nuestro propio ser superior. O si tenemos, si traemos el de protección, bueno, mantenernos protegidos con lo que sea que estemos manejando en nuestra vida diaria. Nos ha ido muy bien. Hemos tenido una respuesta bastante interesante de las diferentes personas, del público que hemos tenido y que han acudido al stand, en donde han podido presenciar las mismas sanaciones que se han realizado aquí, en donde han experimentado el propio proceso de sanación. Y hemos tenido una respuesta muy favorable con respecto a las dudas que tienen, con lo que hacemos, la información que tenemos dentro de los mismos productos. Y sobre todo, ¿qué es lo que está haciendo Desarrollo Luz Dorada en México desde hace ya algunos años? Que se ha estado trabajando a través de los talleres, de las conferencias, proporcionando toda esta información. Y sobre todo, comentándoles sobre los testimonios que tenemos de gente que realmente ha llevado su vida a un nivel diferente, sobre todo en diferentes niveles de bienestar, no nada más a nivel físico. O sea, el impacto de la salud se va en primera instancia a nivel emocional. Entonces, la gente ha estado muy interesada. Hemos tenido una respuesta bastante favorable. Los invitamos a que acudan al evento y esperamos contar con su presencia en este evento. Gracias. 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 Gracias.